Bueno, pues ya estamos viendo imágenes de uno de los actos que se está realizando en la casa de lectura de Segovia. Y ahí esa persona que vemos y ya microfonada es don Mariano Ramiro. Mariano, ¿de segundo cuál era tu apellido? Del Hoyo. Don Mariano Ramiro del Hoyo. Oye, ya sabes que conectar con Segovia a mí me encanta por mis raíces, por parte de mi familia, pero... Oye, ¿qué haces en Segovia? En Segovia estamos presentando Pito y, por supuesto, la Luna. Acabamos de salir de un ascensor que nos hemos quedado atrapados, en la antigua cárcel de Segovia. Cuéntame eso. Bueno, claro, la casa de lectura de Segovia, que es la biblioteca municipal, es la antigua cárcel y ahí se está celebrando ahora en este momento la presentación del libro de Pito. Es un poco la biografía, pero la biografía... Bueno, cuéntanos, ¿qué es este libro? Cuéntanos, Mariano. El libro es la biografía oficial de Pito. Nos cuenta desde el origen complatero hasta los pitipalis, orígenes, trayectoria. O sea, es una biografía en cómic. Y está escrita por... Está escrita por Quique Bagas y Quique Turrón. Y luego tiene un montón de gráficos e ilustraciones porque, lógicamente, bueno, estamos viendo imágenes, por cierto, del interior del libro. Mientras estamos viendo imágenes también ahora, nuestros espectadores están viendo imágenes que son de un equipo de ilustradores yo creo que fantástico porque el libro es una auténtica delicia. Pues el equipo son diez grandes ilustradores de la escena estatal, Raquel Alzate, Alex Orbe, Pedro J. Colombo, Pepa de Orbe, Tony Fick, un gran elenco de dibujantes. Oye, y ahora explica por qué, porque, claro, yo conozco, curiosamente, a uno de los que sale mucho en el libro, a Quique Santana, a los hermanos Santana y a José Santana. Les conozco mucho porque, a ver si podemos, luego también conectamos un poco con ellos. Aquí están los Santana. Ahí están los Santana. José a la izquierda y Quique a la derecha, propietarios del Santana, un bar mítico en Bilbao, perdón, en Bilbao, en Segovia, por la cantidad de conciertos que organizan. Oye, voy a hacerte un pequeño atraco, Mariano. Ahí están, efectivamente. Como veis, el libro es un libro cómic, es tremendamente entretenido, tiene un montón de enécdotas curiosas y hemos hecho esta conexión con Mariano de Bao Ediciones. Mariano, te voy a hacer un pequeño atraco. ¿Cuánto cuesta el libro? El libro cuesta 35 euros. Oye, me dejas robarte un libro y sortearle a la gente que nos escriba. Os vamos a dar tres para sortear. No, una con una, una con una, sí. Bueno, pues entre las personas que nos escriban, vamos a sortear este libro, Fito y, por supuesto, La Luna, la biografía ilustrada de Fito, por Quique Babas y Quique Turrón. ¿Qué les preguntamos? Una pregunta, estamos en Segovia, por ejemplo, ¿cómo se llama el bar típico? Quiero presentar al impresor del libro, a Daniel Algovia. Oye, tan importante es, hola Dani, oye, tan importante en una editorial es todo el equipo, o sea, solamente sino quien hace el libro, quien lo escribe, quien lo dibuja y quien lo imprime. Se habla poco de los impresores, pero el producto final es muy bueno. Si no, es un poquito de cariño, ya hubiera salido bien. Es un, es un superfan. Oye, Dani, pues muchas gracias también por tu trabajo, por parte de este trabajo. Pero, Mariano, insisto, ¿qué pregunta hacemos para que entre la gente que nos escriba y la cierte, sortemos los libros de estos? Y era una pista. ¿Cómo se llamaba la pregunta? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el grupo del tío de Fito? ¿Cómo se llamaba el grupo del tío de Fito? Entre las personas que nos escriban, sortearemos en la visita a través de Tele Bilbao, Tele Editor y Tele Donostia, este ejemplar. Mariano, que siempre un placer. Besos y abrazos. Gracias, Javier. Hasta siempre. Hola, soy Kike Santana de Segovia y mando un saludo a los de la visita.